Los ingredientes son 5.3 onzas de escamas de coco, 5.3 onzas de harina, 1.5 cucharaditas de pae, coconutto de sodio, 1 huevo, 1 tarda de leche de coco, 1 cucharada de miel, 1 mango maduro, 5.3 onzas de azúcar, 4 limones, a mini de 1 limón, y aceite y agua. Primero ponga las escamas de coco en la liquidura. Y que por un minuto o hasta que esté bien picado. Primero, la harina y el bicarbonato de sodio. Y que otra vez. Leche en un tazón de mezcla. Haga un hueco en la harina y añada el huevo. Y el hielo en la harina. Después, añada la leche de coco. Y el hielo en la harina. Y el hielo. Haga el harina de limón, la azúcar, 5.1 onzas de agua, hongo de 4 limones y amine de 1 limón en una sartén. Y el hielo en la harina. Encima de un fuego lento, mezcle hasta que el azúcar se deshaga. Siga calentando por 10 minutos. Déjelo para hacer que enfríe. Ahora cocine los patiques. Calienta un poco de aceite en una sartén grande. Ponga las cucharas grandes de la masa en la sartén y calientelo. Exhiba de un fuego lento o medio por 3 minutos hasta que esté de color de oro. Ponga el panqueque en un tazón para que se que enfríe. Y'all look so good. Ponga el mango. Corte en rebanadas. Finalmente, serva los panqueques con el mango y el jarabe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!